Y la verdad que tenemos números que son tristes y alarmantes, entonces creo que esta jornada que tiene que ver un poco con esto, que no solamente está dedicado a los profesionales de la salud, sino también a los docentes, a las familias y al público en general, porque consideramos que debemos hablar todos un mismo idioma, ¿no? Porque finalmente lo que nos interesa es la salud. Sí que hay varios también grados de obesidad, más o menos, comentame. Bueno, sí, existen distintos grados de obesidad, eso se determina con el índice de masa corporal y de acuerdo, bueno, mientras más alto del índice son los distintos grados de obesidad y por lo tanto van a ser mayores los factores de riesgo. ¿Cómo podemos combatir justamente con este fantasma que está siempre en la población? Bueno, sí, es bastante complicado, pero bueno, en realidad uno tiene que entender que el tratamiento de la obesidad es el tratamiento de una enfermedad crónica. ¿Y da o de sobrepeso? Claro, es más de la mitad de sobrepeso y obesidad, las dos cosas, ¿sí? De todos modos, bueno, no es lo mismo, como yo te decía, es importante que se acerquen a los centros de salud, todos en la casa tienen un centro de salud cerca, entonces es muy importante que se acerquen, que hagan los controles, que hagan los controles médicos, los controles nutricionales, porque así de esa forma lo vamos a poder subsanar.